Hoy, como decía Eli, es el inicio de un nuevo ciclo escolar bastante diferente, con un contexto nacional bastante enrarecido, con noticias que no son buenas para toda la clase trabajadora. Atravesamos situaciones muy difíciles y en un contexto y en un plano muy complejo, que lamentablemente se va a ir agravando cada vez más, según lo que hemos podido ver hasta el momento, por las medidas que va tomando el gobierno nacional, que repercuten directamente en la provincia de Río Negro y que nos hacen estar en alerta y movilización desde el mes de diciembre, como bien lo decía Eli, llevando adelante diferentes actividades en reclamo, principalmente de nuestro salario, pero no solamente por nuestro salario. Desde la UNTA reclamamos por lo salarial, por condiciones edilicias, por transporte escolar, por comedores escolares, tan necesarios que van a ser en este 2024, donde vamos a recibir chicas y chicos que realmente van a ir a buscar a la escuela, además de lo que les da la escuela naturalmente, un plato de comida. Venimos anticipando al gobierno provincial desde el mes de diciembre, muy a pesar de lo que dice el legislador Juan Martín, que nos trata de extorsivos y extorsivas, a la UNTER, venimos anticipándolo desde el mes de diciembre, que si no teníamos un aumento salarial acorde a la realidad que estamos atravesando, no íbamos a empezar el ciclo lectivo 2024. Esto lo hemos venido ratificando plenario tras plenario, después de cada una de las paritarias, en las que la UNTER ha demostrado siempre apertura al diálogo y toda la predisposición para llegar a una propuesta salarial que nos satisfaga a las trabajadoras y trabajadores. Y fue este gobierno provincial, este Ministerio de Educación, quien no fue haciendo las propuestas salariales y debido a eso tenemos congelado nuestro salario desde el mes de noviembre con un aumento salarial en todo el 2023, que llegó a un 120% en la gran mayoría de los cargos y con una inflación que cerró el mismo año en un 211%, lo que hace que la brecha sea extremadamente grande y que entendemos que empezar a discutir cómo acortar esa brecha el 23 de febrero es demasiado tarde y pone totalmente en riesgo el inicio del ciclo lectivo. Por eso volvemos a ratificar que si no tenemos una propuesta salarial acorde al momento que estamos atravesando, no vamos a empezar las clases, no va a haber un inicio del ciclo lectivo 2024, como todas y todos lo estamos esperando. Las trabajadoras y trabajadores de la educación hemos puesto toda la buena voluntad para que eso suceda, pero no hemos tenido respuestas a todos nuestros reclamos. Y especialmente repudiamos el hecho de ajustar a las provincias a través de la no transferencia de los fondos para el incentivo docente y para la conectividad. Así que muchas gracias a todas y a todos por estar, nos parece imprescindible que todos nuestros compañeros y compañeras a la vuelta a las escuelas puedan conocer la realidad, quienes no la conocen a fondo, dar el debate, dar la discusión en cada sala de maestras, de maestros, de profesoras y profesores, porque es un año que sin duda va a ser muy complejo y que nos tiene que encontrar parados, con la frente muy alta, con la dignidad muy alta y con las ganas de salir a luchar por nuestros derechos, por no dejar que se avasallen, por conquistar nuevos derechos, pero sobre todo para mantener los que ya tenemos y que, como decía Eli, nos han costado tanta lucha, no solamente a quienes hoy somos parte de la UNTER, sino a quienes hace ya 50 años la empezaron a formar y en estos 40 años de democracia, sobre todo poder revalorizar y reivindicar todo lo que eso significa.